Hola que tal chicos, os he hecho bienvenidos a un nuevo video de ARK A ver chicos, estamos a tope con la serie, vale, estamos super a tope Y hemos avanzado un montón, en este episodio avanzamos, chicos Avanzamos lo que no está escrito, ya lo veréis Hemos hecho un montón de cambios en el parque, unos cambios que quedan de lujo Porque vais a flipar, es que vais a flipar, es que yo os recomiendo 100% que os veáis el video hasta el final Porque vais a flipar, después también tengo que contar que los mods nos han hecho Los mods de mi canal, vale, de mi canal de Twitch, me han hecho un pedazo de hotel Que no, a ver, no está terminado, pero es que vais a flipar Si no, que no tiene nada, vais a flipar, os dejo con el video Os lo dejo, ya Dejarme decir que este no es el servidor con el que juego con Nexus, vale, o sea Habéis visto que han puesto un post, que hemos empezado en un servidor, vale Eh, lo han puesto en el post de los arqueanos Y tengo que decir que no es el mismo servidor, vale Para dejarlo claro, para la gente que no empiece a, ah, no sé qué, no sé cuánto Vale, a partir de ahí Eh, no tengo coches, tío No tengo coches, tengo mi coche aquí, ¿no? El de, de trabajador Mirad esto, bro Pero dicho, por los canis de Uruguay Arre, por los canis de Uruguay Uy, me falta aquí una de, me falta una carretera Yo quiero una carretera acá, eh, acá, acá, acá quiero una carretera Mira, mira, van a morir todos los anillos Uhhh A ver, vamos a hacer Enseña nuestro monumento Un momentito, un momentito A ver Antes de nada, ¿vale? Antes de empezar, vamos a visualizar, ¿vale? Porque no sé si habéis visto en el directo del último día Que se me escapaban los animales del circo O sea, del, del circo, del, del parque, ¿vale? Se me escapaban los animales Se iban a su, a sus anchas, su bola Como quieran llamarlo Lo cual, lo primero que voy a hacer va a ser controlar A ver si están todos en sus sitios Voy a coger mi coche, mi cochecito El Vallas, le llamo porque, claro Lo utilizo para Lo que viene siendo Eh Pues montar, montar lo que viene siendo la estructura A ver Eh Es serio, he leído por ahí Que pongas doble puerta Para que no se salgan ¿Cómo doble puerta? ¿Qué? Pero como O sea, vale ¿Quieres que se haga aquí? Otra de esto Y otra puerta, ¿verdad? Vale, ahora lo haré Pero bueno, Trunks Pero bueno ¿Tengo algún animal con tu nombre, Trunks? ¿Tengo algún animal? Mira Y también tengo que recalcar, ¿vale? Tengo que recalcar Que lo que hice fue Poner los nombres de los animales Eh Nombre de A los animales Poner el nombre de los suscriptores, ¿vale? Los suscriptores de aquí de Twitch Lo cual Tenemos aquí a Dani Este es Dani Está tan guapo el color de ese raptor El ProLuis BlackyWicked Y It'sLeon, ¿vale? Estos son cuatro suscriptores Pues cuatro de los suscriptores Que le puse el nombre Lo cual Ahora vamos a ver Los de los lados Eh, eh, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? Madre mía A ver Tengo vallas Y esas cosas Mera, mera Mera, mera Tengo vallas Voy a ponerle otra puerta A ver Me va a apartar el coche Porque va a salir volando Lo estoy viendo Que va a salir volando Bien, aquí Vente Vente para acá A ver Tú Acá Y tú Acá A ver si consigo Que no se me escapen los animales Porque si no estoy más jodido Tío, ¿te quieres poner Recto? ¿Por qué te pones torcillo? Muchas gracias, Lucas Por ese follow Vale Y aquí Tendría que poner Otra puertecita de esas Para que no se me escapen Porque es que Ya lo digo Ahora El El último día Se me estaban escapando Los animales Todo el rato Y ahora voy a hacer una inspección A ver cuántos animales Quedan aquí, eh Porque a lo mejor Se me ha ido alguno ¿Está bien? Vale No estará esto torcido Por un casual Vale Chori, yo raptor Porfa Los raptores están ocupados Pero no eres suscriptor, compañero Chori, las cartas Eh No me las habéis dicho ¿Cómo las voy a crear? Pensaba que estaba en la otra punta ¿Sabes? A ver Yo vengo por aquí Por ahí, por la puerta Y Hotel Resort Que va dorado Cinco estrellas Un momentito Madre mía, madre mía Muchas gracias Los libros Por ese Twitch Prime Muchas gracias niño Si quieres Entrar al servidor Estás en todo tu derecho Para poder entrar Y Otra cosa más Es que tengo que poner Tu nombre A algún animal Uff Tú escuchas A ver El coche Resort Un churicillo Mongolo Paradise Me cago en nuestra vida Me voy a pegar una paliza Me voy a pegar una paliza Pero como corre la desgracia ¿Por dónde vas tan rápido? Si vas más rápido que yo con el coche, seguro Me gustan las moscas No hay moscas, tío A ver, espérate tú A ver si tira el coche, ¿sabes? Eh, 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 eh Ah, pues el coche Si que tira bien Hombre ¡Ay! Me paso Te quería atropellar Y casi me paso, ¿sabes? A ver Ahora vengo por aquí Me voy más rápido que el coche Vengo por aquí Pim pam Y a todo esto Yo le he sigo dando al teclado Para un lado, ¿sabes? Cuando es el solo ratón Vale Vengo por aquí Pum, pum, pum Y me voy a caer Me voy a caer, me voy a caer Uy, vale ¿Ahora esto es el parking o qué es esto? No, ahí tenemos pensado en hacer un parking Eh, lo tenemos que ampliar Pero sí, esto es un parking Ah, aquí ha aparcado Ah, ha aparcado Soy una máquina ¿Has visto? ¿Has visto cómo ha aparcado? Te aparco perfecto, eh Si hubieran líneas, estaría dentro de las líneas A ver ¿Qué más? La entrada Y de momento Solo tenemos hecho la zona de la piscina Que te hemos hecho una piscina Ule, no, vaya Tengo que montarnos estos para los salcos También Espero que haya guay piscina Ojo Espera, espera, espera Que no lo he hecho bien Espera, espera, espera Que no lo he hecho bien, loco ¿Dónde has visto tú una piscina? Aquí Piscinita Una piscinita Madre mía Ahora sí Eh, eh Tío, no ha saltado, eh Pringado Esto pringado Que no salta Me falta un trampolín, eh El truco es venir por aquí Está fresquita el agua, eh Me está quitando esta vida Imagínate si está fresquita Y aquí Pero aquí tendría Uy, aquí falta algo, eh Pero lo pondremos Un sitio con delfines Claro Eso, eso Ahí hay una terracita Para tomarte tus Aguas minerales A ver Ojo Ojito, eh Qué nivel Madre mía ¿Y esto de qué mod ¿Lo habéis sacado? Esto Ah, del mod ese que pusimos, ¿no? Claro Uy, no me gusta más que el grande Este es muy pequeño Claro, eso es para que sirven los pies Claro, claro Uf, qué bien, ¿no? Sí, sí Luego faltan las luces Que todavía no hemos puesto Hemos llamado al técnico de electricidad En trunks Pero no ha llegado todavía Ah Estoy de camino, estoy de camino Está de camino Que no va a haber Joder, macho Está guapo Esas construcciones, eh Sí La entrada al hotel Y de momento aquí Aquí nos hemos quedado A ver La entrada Madre mía No sé, grande el hotel Aquí puede entrar mucha gente Aquí todos Aquí pueden venir a ligar y todo Entre ellos Aquí cada 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 sub va a tener su habitación Madre mía ¿Y usted? Bueno, está claro que He hecho la de Wolf Pequillita Es muy pequeñita Vale Pequillita y sin terraza Uy, no te ha puesto ni terraza, chaval Algo habrás hecho mal Sí, sí Mira, mira, mira No tiene ni terraza Hola, aquí sí hay, eh Joder Madre mía Pero si la... Quítale, quítale Mucha terraza tiene Con que le dejes Este cachito Tiene suficiente ¿Cuánto ha caído terraza tiene? No, no hay más habitaciones Pero, espérate Que ahorita vamos a enseñar la tuya ¿Esta que es la BIM? ¿O qué? Esta es la BIM Esta es la BIM ¿Qué pasa? Espérate, me voy a vestir Que al final no me voy a vestir A ver, que hace frío, ¿sabes? ¿Debajo? ¿Debajo? Mira, esta es la tuya, ven Ah, que tengo que ir abajo Sí, sí Mira, ese está aquí A ver, puto mierda, loco Ni Harry Potter Ni Harry Potter, loco Debajo la escalera Madre mía ¿Qué te parece? Bueno Bueno No me gustan mucho las habitaciones No, el hotel está muy bien El hotel está bien Mira esto, loco Parece que están aquí haciendo Uy, ¿este? Este es Harry Es un objeto No, no, es mi mascota Se llama Harry Te la estás pisando Se va a enfadar No creo, no creo Mira, tiene Hello Kitty No sé si te has dado cuenta ¿Cómo? Hola, tiene un Hello Kitty, ¿verdad? ¿What the fuck? Madre mía Pues nada Vamos a seguir con ¿Qué va? Hay una mosca Aquí me está tomando los huevos Vale, la cosa será Para hacer esto bien Los epilépticos están dando el directo Para hacer las cosas bien, ¿vale? Tendríamos que hacer Lo que haré será Coger los fiumias Y hacer las vallas A partir de aquí, ¿vale? ¿Ves esto de aquí? Esta parte de aquí En vez de ajustarlo a los sitios Ajustarlo a los caminos Digamos, bueno Ahora, por ejemplo Si quiero, puedo hacer un camino Que vaya para allá Y que aquí sea otra mitad, ¿sabes? Y que al otro lado Hayan los animales Estos los fiumias Y ahí los traes Entonces, va a ser en plan Hacer caminitos rectos Y alrededor Le digamos las vallas Y quedará súper bien No así Porque así estoy poniendo las vallas Y ahora las vallas las tengo que torcer Y tengo que hacer 20.000 mierda Después, aquí tendría que poner Eh... Las de esto Las vallas O sea, estos son los cimientos Pues las vallas alrededor Para que quede chulo Pero es lo que te digo Poner las de estos animales Aquí pegadas Que se puedan ver Y hacer como Eh... Poner una puerta Y al lado poner como Algún tipo de palco O algo para ver Vale Así sí que se puede hacer bien Yo ahora lo que estoy haciendo Aquí primero Es lo primero que tendríamos que haber hecho A ver si siguen los caminos Hubiera sido los caminos Sorry, damos una mantícula Sí, claro Sí, claro Vale Ahora aquí pongo la puerta No, si esto es en línea recta No tiene pérdida Sí, pero no se acopla Pues dile que se acople Sí, de esto Como no tiene cimientos No se acopla Hola, 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 hola Mira que rápido Lo he acoplao yo De una hostia Loco Vale Vale ¿Ves? Esto es otra cosa Chaval Esto es otra cosita ¿Ves? Para ver a todos los animales Vale Es este Mira, mira, mira Esto es otra cosa Allá, ¿eh? Descargándonos Vale, Antonio ¿Cómo? Mira, tú estás haciendo la cruceta Esta, ¿vale? La cruz Sí Si seguimos por aquí Las vallas se acoplan solas Si no pones eso Se queda torneo No se acopla Se queda limpio ¿Lo ves? Se separa un poco de aquí Sí Bueno, nada de igual No pasa nada Pero está bien, ¿no? Sí, está bien Se le pone ahora un fundación Y ya está Se le puede poner un fundación Creo Sí, a ver si Bueno, los S pluses que te deja Lo que sea Yo tengo tres Pero raptor Igualmente ahora Aquí voy a poner un caminito ¿Se podrá entrar al server? Se puede entrar La gente que... La gente que está suscrita Ya puede entrar al servidor Lo ha dejado un par fuera, ¿eh? A ver, vamos a echar un vistazo Quiero ver cómo está quedando desde arriba Check, fly Mira, ¿ves? Esto es otra cosa Esto ya es next level, ¿eh? Esto ya es otra cosita Aquí panguelta y todo Para lo que es esto GG ¿Veis? Por ahí Los raptores Vale, ahora sería cuestión De ir ampliando para los lados Y a los lados Ir poniendo también animales Por acá Por esta parte de aquí Ahí podríamos poner algo Para animales grandes Podemos poner toda esa zona de ahí A ver Sí, eso lo veo, ¿eh? Eso de poner aquí Un sitio grande Quizá lo hago Pero no pondré nada De momento Quizá de momento Lo que voy a hacer Va a ser dejarlo para O sea, lo cerraré todo Pero lo guardaré Para algún animal En especial Alguno grande Porque hay mucho espacio En este lado Vale, esto es lo que tenemos De momento, ¿vale? Tenemos Aquí tenemos raptores Con nombre de suscriptores Claramente Después Tenemos los strikes Que los tenemos aquí O sea, ahí triuncio Antonio Tenemos aquí A los dientes de sable Que aquella zona de ahí Va a ser otro cerrado Como este grande Para algún animal así Bastante Lo que viene siendo Grandecito Aquí tenemos a los paches Y a los parasaurios Aquí tenemos A los dientes de sable A los lobos Que están criando El Luigi Uy, uy, uy El Luigi ya está ahí A tope, ¿eh? Aquí tenemos A los carnos Y aquí de momento No hay nada Eso va a estar vacío Y vamos a seguir Ampliando las cosas Ahí pondremos Otras paredes grandes Para poner otro animal En el tocho Ahí habrá Rexes O espino Lo primero que pille Vete, vaca, niño Dice que te suicidas Ha re falso Eso no va así O sea, pone que es Para anular la carta anterior No que te suicidas Vale, estamos fuera Muchas gracias, Canrio Por ese follower Me suicido en el juego Creo que te has equivocado De carta, ¿eh, compañero? A ver Te has tirado Te has equivocado De carta, ¿eh? Contrahechizo Has tirado el portero Con golo Anulas la Contrahechizo Anulas la carta anterior Buenas, Chori ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Y tú, compañero? ¿Qué tal estás, niño? ¿Estás bien? Vale, vámonos A ver A ver Hay un látigo y todo No sé para qué sirve el látigo Para robar armas, ¿no? Sí Básicamente Eh, voy a coger una esfera, ¿vale? Espero que no te eches Tiro esfera Si chocas con algo Sí Me echa Aquí como que hace un poco de calor Está bajando la vía Sube, loco Ahora Tiro del pechito Ahí, a ver Se ha descubierto Estoy mazado Ti, 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 ti ¿Me voy a quitar esto? Ahora Vamos Vamos A por Uy, este o no ¿Cómo? Ahí, ¿qué hay? ¿Eso qué es? ¿Es un Rex? Compañero Voy a hacer una prueba, ¿vale? No sé si va a salir bien No sé si Voy a tirarme Hay dos Rex ahí, ¿no? A ver, espera Sí, hay dos Desde aquí, ¿no? Hay un Rex ahí Y un Rex ahí Nivel 79 ese, chaval Ese está jodido, ¿eh? Vale Compañero Eh, que nos meten los pompis, los compis, loco Pompis mete a los compis Arre Adiós pringao Uh, qué me he matado Paramos aquí, ¿no? Sí A ver Espera, vamos a mirar Ese lote de qué nivel es Uy, es que hay un pez O sea, un pájaro ha cogido un pez Vale, este está a nivel alto, ¿eh? Nos va a reventar, ¿eh? Hay que tener mucho petao Pero que vamos con ballesta, ¿eh? Pringao Igual, igual ¿Dónde está? Ahí hay un diente de sable Ese sí que nos va a reventar Dentro de la esfera te pegan Y te digan vida, ¿eh? ¿Sí? Sí, ahí me ha quitado la vida Vamos a... Espera, te meten los dientes de sable Y lo matamos Porque si no, nos va a reventar Ustia Vale Vale, perfecto Ahora yo de ti, a ver Yo Siendo sincero, ¿vale? Yo cogería altura Para pegarle a Rex Porque si no, nos va a reventar Sí, por aquí arriba Claro Vale Y desde aquí arriba Le podemos pegar flechazos Porque sabes que no te va a pegar Porque si te pega, o sea A ver Ah, me baja Ah, que bien, que bien Primero me es Scorpio Scorpio lo tenemos Ah, ah, ah No, loco Que reflexo ¡No, no, 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 no! ¡No, pero no te bajes! ¡Es inútil! ¡No te bajes! No, no puedo, no puedo Para, para, para Pero no te bajes Sube, corre, sube ¡Sube! Tira, tira, tira Sube Vale, vale Tengo la estrategia Bájate Tira una flecha Te bajas y le tiras una flecha, corre, te sube si, si, yo lo tengo, lo tienes detrás corre, 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 sube, sube, sube uah, me ha dado, me ha dado viene pa ti uah, 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 te esta quitando mucha vida ¿cuanta vida tengo? no, me ha quitado 30 solo te quita 276 me esta quitando vida, eso a la esfera ¿la esfera cuanta vida tiene? pero loco, métele con el... le doy rodeo le doy rodeo si le estoy dando titi 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 eso tendra 7000 de tira, de lo mal ¿cuanto? si, menos 7000... ¡ah! niño, que te duerme, que te duerme si, 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 me duermo corre, corre, corre que te mata, corre cuidado niño, cuidado que te va a matar, eh si, me matan me matan me matan no, 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 no se esta peleando, se esta peleando dime dios pero como te has dormido ahi porque no te has dormido para otro lado, mongolo eh, por donde me ha pillado no sabia que me estas dormido vale, me duermo en una cama de estas no, no, no no, no no no, no no no, no no lo mato Le doy la vuelta, le doy la vuelta Cómete al diente de sable, porfa ¿Se lo come? Se lo come Oye, tú no me toques los huevos, ¿eh? Tienes por mí Uy, la filofera yo no sé cuánta vida tendrá Pero va a explotar, ¿eh? Ah, que no dispara, tío Se buguea en la ballesta, ¿eh? Un montón ¡Eh, eh! Se lo comen, se lo comen, se lo comen ¡Me lo han matado! Me han matado al Rex, tío Me había reventado Qué desgraciado ¿Cuánta vida me queda? Ah, es que te subes la vida cada vez que te metes en la bola, tío Pues sí Puto tierra imprescindible Toma en el culo Vale, pues a métete cuando puedas Voy Ojo Ojo Vale, que oscuro Sigue vivo el nota Déjame la bola Déjame la bol ¡Oh, oh! Ha explotado Me ha dejado sin bola No, a mí no Porque te curas Cuando te metes en la filofera te pasa todo O sea, se te quita todo Los males Vamos No te preocupes, eh No te preocupes Que esto se puede meter Pero bajo el agua A ver, ahora ¿Dónde está el Rex? Ahí está Mira, ahí en fondo ¿Lo ves? Sí Vamos a matarlo, loco Vamos a matarlo ¿Bajamos aquí? No, no, no Ahora sí ¿Por qué se está peleando? Eh Pues con nosotros ahora Revientalo, 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 revientalo Revientalo Está rayado, está rayado, está rayado Uy, tiene cara de mala hostia, eh Pues ya viene, eh No ve Va a partir Va a estar saliendo Para la playa Que te come, que te come, que te come ¡Uh! No puede ser Uy, se me coge la bola Se me coge la bola, eh Sin bola Estamos jodidos, eh Lo reviento, lo reviento Lo reviento Muerto, muerto Toma Desbloqueado el Rex, loco Ahí, ahí ¿Puedes que desbloqueemos a uno más? ¡Uf! No sé Cuatro Tres Dos Uno Ahí Vale ¿Y esto en el palco va a ver los Rexes? Rex Eh, 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 eh Rex, 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 Rex Cantidad, voy a poner dos Vale Debel Eh, 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 eh Está meado ¿Cuál es esto? Ha salido uno Blanco, chaval Hay uno híbrido Cambiar el nombre Nagu Naguvion Vale 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 Vale, vale Eh, les voy a poner en Ahora, acuerdaos chicos Si no sois El próximo día El próximo que se suscriba Le pongo el nombre al Rex Hemos avanzado Un montonazo Loco Mira, 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 mira Mira Que avanzado vamos, chaval Ya va tomando forma Si, si Estoy cogiendo forma, eh Además de verdad Madre mía Hay otra foto por aquí Bien chicos Estáis flipando, ¿verdad? Estáis flipando Porque no hay otra palabra Estáis flipando Con todo lo que hemos avanzado hoy Y en el Dima Con el hotel Y todo el rollo este Pues vais a flipar Porque es que La serie Justamente Acaba de empezar Hoy hemos capturado al Rex ¿Vale? Pero es que mañana será el Espino Y el otro será No sé Mantícora Eh, el mono gigante Eh, animales de mods Tope de chetados No sé Un poquito a poco Pero Todo llega Y ya veremos que pasa Espero que os haya gustado Dejadme muchos likes Se agradecería que reventarais el botón a likes Por favor Ya que así yo veo Como siempre os digo Así yo veo Si a vosotros os está molando Y tal Y nos vemos chicos Nos vemos en el próximo episodio Adiós Adiós